Perdón, perdón, porque ahí en la carta, la presentación, la corte de la carta de la fotografía, la carta de la carta de la fotografía, la carta de la fotografía, la carta de la fotografía, pero bueno, el impacto que todo el país es la gestión de fotografía, porque es muy importante. Si me preguntaran dónde podría continuar, pues voy a decir que mi abuela, mi madre, y ya después que usted le quiera a la escuela, y posiblemente que se vieron ya las preguntas. Pero si no puse a tener una mamá y no puse a vivir a funcionar, ¿no?